Los humedales, espacios vitales para los seres humanos y el equilibrio natural del planeta. Lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, estuarios, manglares y otras zonas costeras, arrecifes coralinos, sitios artificiales y arrozales, albergan ecosistemas muy diversos y productivos que aportan servicios esenciales como el suministro de agua potable, la regulación del clima y la posibilidad de obtener alimentos de la tierra. Como cada 2 de febrero, el Día Mundial de los Humedales nos recuerda la importancia de conservar y proteger estos espacios que guardan nuestro líquido vital, el agua. Desde 1997, tras la firma del Convenio Ramsar o Convención sobre los Humedales, celebramos este día recordando su importante papel en la conservación de nuestra gran biodiversidad.